mis amigos de ita bikers sale bandita pues miren pues bienvenidos a un nuevo vídeo banditarita de que es miren pues estamos con continuación con este vídeo de esta motito bandita nada más que creen miren me estoy quitando todo todo lo que está la grasa aquí pero bien impregnada miren todo todo esta melcocha bandita miren porque vamos a quitar todo todo lo que es este tornillo y todo de acá y pues no nos va a dejar no nos va a dejar quitar el tornillo todo aquí toda esta grasa aplicada bandita y dentro de esto está pero bien fue yo miren sale entonces pues miren vamos a a continuar con este vídeo y tomando y está pues muchas gracias para todos ustedes un saludo especialmente para toda esta bandita de tabay que es bandita ya saben muchas gracias bandita pues más que agradecido con todos ustedes de que nos siguen les gustan los vídeos bandita sale miren ahorita lo que vamos a hacer pues vamos a de qué va a tratar este vídeo bandita pues vamos a ver cómo quitar el magneto la corona y esta tapita sale para poder pues lavar todo todo esto absolutamente bien todo esto bien 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 bonito vamos a ver a lavar todo esto la corona lavarla lavar el magneto todo sale cambiar retenes porque todo este aceite que está aquí bandita toda toda esta melcocha aceite pegado no sé cómo le digan ustedes pues es de que el reten de aquí de con se llama de aquí de del cigüeñal pues ya de estar dañado y por eso bota todo este aceite porque pues de lo contrario pues ya dónde solamente que esté el cárter estrelladito pero ahorita vamos a ver miren pero bastante bastante aceite todo bien feo es bien ambiente manda miren todo esto sale entonces pues hay que medio ayudarle a quitar así con en este caso miren lo estoy quitando con el desarmador citó todo esto ya ahorita pues ya con con gasolina y con la brochita pues vamos a lavar todo esto bien padre no sale bandita pues miren vamos a proceder bandita con este vídeo vamos a quitar lo que es ahorita de este magneto como se quita bandita ya saben que con la pistolita de impacto sale y ya si ustedes no tienen la pistola van a usar lo que es un dadito y miren aquí vamos a aturar esto fíjense le voy a vamos a aturar esto si se ve si va miren y vamos a aturar con la chichita del magneto aquí sale ahora con un dado 17 milímetros pues vamos a quitar este sale bandita miren ya se me cayó pero es muy fácil pero me déjenme quito el te citó porque como que no pero en me miren mandita ahí está es que es un dadito más largo por eso le había puesto yo este ahí está miren ya vieron cómo se atora con la chichita del magneto y con este de aquí del tornillo más mandita ahora con un dado 17 milímetros miren dado 17 milímetros pues vamos a darle vuelta aquí ahí está miren sale y así de rápido bandita sale miren vamos a quitar lo que es esta tuerca sale bandita miren vamos a ir poniendo todo aquí vamos a quitar este ok y ya quitamos aquí lo que sí vamos a necesitar es el extractor porque de lo contrario pues igual se puede quitar si ustedes no tienen extractor bandita igual pueden quitar el magneto vamos a ponerle aquí una cámara un hule para no dañar lo que es el la tapita sale lo vayamos a romper y con un desarmador irle pegando aquí con un martillo de goma y hasta que salga esto pero luego si es un poco laborioso y no es recomendable yo no les recomiendo eso porque como este magneto trae imanes y luego si le pegamos duro o algo así bandita y por eso es con un martillo de goma porque si le llegamos a pegar con un martillo normal o con un masito vayamos a romper los imanes de adentro y por eso igual luego fallan las motos no arrancan o no avientan chispas muchas cosas pueden pasar sale entonces lo recomendable es mejor pues con el extractor no bandita para no estar sufriendo el extractor no es caro lo consiguen en cualquier refaccionario de motos ahora sí que es fácil conseguirlo miren permítanme es con este pero donde está casta miren es este bandita sale este es el extractor de magneto ok pues vamos a echarle aquí para quitarle los sucios y llega a tener suciedad vale vamos esta es cuerda inversa y sentido contrario de manecillas del reloj lo vamos así apretar ok lo vamos a meter ya metido con una llave 7 octavos bandita vamos a apretarlo bien 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 vale miren y con una llave miren 17 sale vamos a darle vuelta a esto y este va este lo vamos a dar vuelta a sentido contrario antihorario para abajo este pues es fácil miren para abajo y este pues normal hacia acá para poder quitarlo ok hay canejo está duro pero no ya miren ya salió miren ya salió si no llegaría a salir bandita pues pues ahora sí que con golpes como les digo pero pues no es recomendable eso ok miren ahí está hijo les no inventen bandita miren bien oigan miren saben una cosa luego yo me son miren cómo está aquí gruesísimo de lodo de aceite todas las y todo esto es pura melcochocha bandita miren un cliente saben lo que yo lo que me sorprendo de cómo están luego las motos y cómo cómo jalan cómo funcionan y luego hay unas motos que con tantito ya no cargan ya si saben no miren esta es la bobina de chispa la bobina de encendido y miren bandita pues no inventes también andaba jalando esta motito sale bueno ese no es el tema miren ahora ahorita lo que vamos a hacer vamos a quitar lo que es este tornillo de aquí sale este otro con un dadito 8 milímetros ahorita vamos a lavar absolutamente todo esto bien bonito en la corona me han de preguntar con cómo se lava no como se lava la coronita se lava con gasolina bandita con gasolina y una brochita no le pasa absolutamente nada en ustedes no tengan miedo que si se descompone no pasa absolutamente nada la corona se lava con gasolina y pues no pasa nada todo esto ahorita vas a lavar todo esto déjenme quitar esto permita espérame a ver déjenme ver déjenme traer el dadito bandita porque no lo tengo y regresamos y continuamos a levantar pues así regresamos y así continuamos a levantar regresamos más aunque me mandito por una fecha de aquí lo que es que me quito vamos a quitar lo que son estas torquitas con un dado 8 salen estos tornillos porque miren vamos a ir poniendo absolutamente todo aquí en el lo que es el magneto para aquí miren mandita pues para que no haya falla no no se pierdan las cosas vale miren ahora vamos a quitar lo que es esto es igual de aquí este o no este de aquí dale este otro de aquí vale esto es de aquí que son de los pulsos de sensor o bobina captora son dos también sale sale vamos a quitarlos ahí está este miren sale vamos a ir poniendo aquí todo esto vamos a quitar este otro el último de sensor miren este es cortito este chiquito bandita sale ahora miren y aquí sale lo que es pues la corona ok miren miren esto es lo que es la coronita bandita ahí está miren esta corona si en realidad la viéramos en la calle pues que diríamos que no sirve pero la moto está cargando bien funciona bien entonces pues miren lo que son las cosas sale entonces ahorita lo que vamos a hacer pues darle una buena lambadita todo esto sale ahora miren aquí ahorita vamos a todo esto ahora que vamos a hacer qué paso sigue bandita vamos a quitar todo todo lo que es esto lo que es estos tornillos igual con un dado 8 milímetros este este de acá este de acá permítanme ahí está miren bandita este es el último tornillo ok ahora que más pues ya es todo ya nada más aquí con un martillito aquí con cuidado miren le damos a las esquinas miren y listo bandita salió esto sale miren aquí van a ir en aquí van a poner trastecito porque lógico que cuando nosotros aflojamos aquí pues va a escurrir todo miren ahí está miren pues ahí vemos bandita ahí vemos la tapita de punterías sale tienen aquí estaba ya que tenía aquí esto miren esta es la aquí está donde drena el aceite a donde va el filtro de aceite y miren estos cachos de aquí son estos cachos de aquí son miren este algo ahorita vamos a checar todo esto miren todo esto ahorita vamos a lavar todo bien bonito todo esto bandita ahora miren vámonos a ver a los componentes sale esto es muy fácil que vemos aquí este es el engrane de activación de marcha de bendix achirrión aquí falta el buje acá está ya me había espantado dije ahora este miren este engrane bandita este engrane pues que cómo va esto lo tienen que poner así lo más grande hacia adentro y esto es algo bien fácil el bujecito aquí y esto aquí y miren este chiquito es lo que hace que active el bendix ok miren sale este es el bendix bandita este es el bendix esto es lo que miren si se dan cuenta es lo que hace que de función lo que es la biela y el cigüeñal sale este tiene que girar a sentidos contrarios de la manecilla del reloj sale del otro lado no no o sea tiene que atorar sale girar y atorar girar y atorar si esto estuviera mal el bendix pues ya igual como que se patinaría no ven que hay veces que hay unas motonetas bandita y les voy a platicar les voy a pasar un tip eh miren no ven que hay veces que luego dan marcha y se escucha como gallina es de que luego el bendix está dañado ahí pueden ser dos cosas lo el bendix dañado o que más o la marcha dañada sale bandita y aquí ya lo atoré porque ya es que es la cadena aquí ahí está miren ahí está sale entonces hay cuando escuchen una gallina en su motoneta bandita puede ser bendix dañado o marcha dañada ok miren esta es la bomba de aceite y cadena de aceite pero vemos que está bien miren miren tal vez ustedes no lo ven pero está apretadita o sea en la moto está bien o sea lo único que estaba bien mal es esto todo ha bañado el aceite y pues su cilindro su pistón nuestros anillos bien delgaditos bien abiertos pero miren aquí vemos que pues la bombita la cadena está bien está apretadita no está no está floja si estuviera bien aguadísima así se cambia pero no miren no sé si se alcanza a ver cómo está tensadita bandite no tiene juego ya tienen normal juego ahora miren para quitar esto este es cuerda igual contraria sale se quita la tuerca esto y sale el bendix y ya bandita cuando se llega a cambiar el bendix se quita esta tuerca que es tuerca contraria sale inversa se quita la tuerca este es el bendix se quita el bendix sale y eso sería todo ok nada más que estoy viendo que aquí como que le falta una ronda más no hay la tiene si está bien esto de hecho sale este me parece que el bend y salen no es necesario quitar no a no si miren tiene mandita este es el bendix se vieron bien yo digo pues esto sale lo que si no sales este es lo que está atorando sale esto es el bendix bandita ya vieron ya vieron malita esto así de fácil bandita y de sencillo y de bonito mira todo esto vamos a lavar todo esto a limpiar todo esto bandita sale miren es lo que les digo viene su cadena miren la tensadita o sea no está no está floja está durita sale miren no está bien flojota o sea eso quiere decir que pues su bombita está bien ok bandita entonces pues de todos modos ahorita vamos a limpiar absolutamente todo esto lo que me hace me hace raro porque traía cachos como de plástico tronado algo así no sé esta guía de válvula guía de cadena de distribución pues la vemos bien está bien sale bandita pues miren déjenme lavar ahora sí absolutamente bien todo esto todo esto pero bien bonito sale déjenme lavar bien absolutamente bien todo esto sale van sale bandita permítanme tantito porque me hablan sale pues regresamos y así continuamos sale bandita miren pues ya terminamos de limpiar aquí absolutamente todo esto miren de limpiar ya lavadito ya bien 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 ahorita lo que estoy haciendo pues ahora sí que quitar absolutamente bien todo esto recuerden que no vaya a quedar absolutamente nada pero nada 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 de la junta que traía anteriormente sale tenemos que quitar absolutamente bien todo 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 bandita sale miren miren pues ya ahí está miren no tiene que tener absolutamente nada de residuos de la junta anterior porque si llega si les llega a quedar residuos bandita puede escurrir puede escaparse el aceite sale entonces tienen que checarse bien 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 todo miren ya está bien lavadito está ya todo bien miren aquí tenemos ya la otra tapita igual ya bien lavadita sale miren igual ya le quitamos absolutamente bien todo lo que fue lo de la juntita ok bien limpiecito bien bonito bandita así como debe de ser ok pues ya ya estaban y también nada más ahorita vamos a cambiar lo que es lo que es el retencito y aquí tenemos absolutamente todo miren las juntas el cilindro el reten sale ya todo 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 bandita miren esto es muy fácil de quitar esto nada más con un desarmador un desarmador de así plano pues nada más van a recargarse aquí miren miren bandita y lo van hacia afuera miren y ya así de fácil ya vieron fíjense recuerden miren esto lo abiertito va hacia cada bandita si ustedes no lo van a poner al revés sale miren es así sale bandita así ya ahorita nada más lo pone hay que limpiar bien miren hay que limpiar bien 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 toda esta superficie también no les vaya a quedar ahí lodo o grasa algo bandita y luego no se ya bien miren ahí está ahí está ahí está no miren ahí está bandita ahí está sale bandita ahí está miren así es como debe de quedar sale ahora nada más vamos a poner el retencito como se pone pues si vuelvan y también vamos a ponerlo es algo muy sencillo miren donde está el otro acá está miren maldita tienen miren maldita si quieren saber la numeración es 19 19.8 bandita es 19.8 sale es el mismo 19.8 pero estos venden todo el kit de retenes de motoneta o sea no hay pierde bandita porque luego sueltos no los venden tienen que comprar todo el paquetito salen no son caros entonces como dijimos que iba bandita así no vemos que miren acá trae un resortito esto es hacia afuera es darle bandita entonces es le echamos quimiquito para que resbale bonito y ahí está miren ya vieron y ya bandita así queda de fácil miren ya vieron ahí está ahí está bandita ahora qué más pues vamos a empezar a ponerla la junta de aquí déjenme poner la junta la tapita y empezamos a armar empezamos a poner absolutamente como se desarmó el cilindro la cabecita sale ponemos los anillitos no ven ya les mostré cómo van los anillos bandita déjenme ir haciendo eso y regreso con ustedes dale bandita pues así regresamos y así regresamos miren bandita yo lo que acostumbre se me olvidaba decirles a las juntas bandita yo lo acostumbro ponerles grasita sale no sé siempre siempre tengo ahora sí que tengo esa costumbre de ponerles grasita para que bandita pues para que agarre como mejor y no es tiene como un sellado mejor ya en la en el motor cuando ya está puesto y todo no y aparte pues no se nos está moviendo no nos afecta absolutamente nada no pasa nada miren ahí está sale ahí está bandita ok miren entonces ustedes ponganle grasita bandita no se espanten no pasa nada ok así no sé así tengo yo esa costumbre esa enseñanza y pues ya ok aquí miren pues ya limpiamos bien ya sopleteamos la vamos a presión todo lo que fue el motor ya todo bandita sale entonces pues ya miren ya se cambió el retencito y pues esto es así algo muy fácil ok miren esto se pone así esto pues no hay piel a perdón perdón dicen chin porque no me dicen bandita los estos miren los en grandes estos que van aquí lo que hace que active el bendito con la marcha ok miren esto es algo muy fácil bandita esto lo van a poner así miren le echamos que me quitó sale bandita y lo ponemos dale miren esto es algo muy sencillo ahí quedó sale bandita miren ahí está ahí está ahí está ya vieron ahí está bandita ok ahí está ahora pues ya nada más luego llegué a su a luego suele suceder así evanita que se nos olvida luego ahí tenemos que estar desarmando de nuevo pero no por eso ustedes con calmita y todo sale ya ahorita pues ya nada más la tapita ok recuerden que el grande pues entra hacia adentro y el chiquito acá pues si lo quisieran poner al revés pues ni se podría esto tiene que tener buena tiene que girar bien libremente todo sale bandita y pues ya nada más la tapita y ahí está ahí está bandita ok ya vieron y así de fácil y de sencillo bandita se arma todo esto ok ahora ahorita miren pues vamos vamos a ir poniendo los los tornillos sale déjenme poner los tornillos bandita y pues regreso con todos ustedes sale bandita pues regresamos y así continuamos sale bandita permitan pues ya quedó bandita miren y apretamos bien todo lo que fueron los tornillos ya todo ok ahora que sigue pues sigue la coronita no miren y aquí tenemos la coronita también si se veis sí verdad ya tenemos la coronita bandita ya la lavamos ya todo estaba viendo qué marca era porque la verdad se ve pero bien buena esta corona y pero no 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 tiene normalmente luego aquí traen las marcas pero no tiene bandita y se ve pero chida estaba coronita ahora miren cómo se pone la corona pues esto igual es así bandita ya saben que esta es la bobina de carga sale la bobina de encendido perdón esta es la bobina de chispa la bobina de encendido sale esta bobina es la del cable negrito este negro con rojo esta es la que produce ahí la la chispa ok bandita son bobinas de carga nada más ok corriente alterna ahora miren cómo se va a poner esto siempre siempre esta bobina de chispa la bobina de encendido va hacia allá bandita así miren estos cables hacia adentro hacia allá ahí está ok bandita ahí está miren nada más los tornillos cuáles son son estos largos miren ahí está fíjense bandita miren esto es algo muy sencillo ahí está miren ahí está el otro nos apretamos esto es un apriete normal y no los vayan a apretar muchísimo porque luego llegan a tronar los tornillos se degollan y pues ya esto es un priete normal un toque un torque normal al fin que esto no tiene movimiento esto queda fijo sale recuerden que la corona pues está queda fijo eso no da vueltas lo que da vueltas es el magneto ahí está no algo normal banditas no le vayan a dar muchísimo porque hay veces que me ha tocado que ya no trae un tornillo está degollado todo entonces pero pues eso no es bueno esto está mal ahora vamos a poner miren ya tenemos todo aquí lavado bonito miren ahora vamos a poner los pulsos de sensor o el magneto o bobina captura no sé cómo la conozcan ustedes miren es aquí un tornillo chiquito esto igual no tiene movimiento no nada 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 más es lo que hace que dé el pulso de sensor al magneto sale ahí está ahí está ahí está bandita ahora nada más apretamos sólo apretamos igual miren apretamos si se ve perdón maldita miren igual estos no van tan apretados es un torque normal bandita ok miren y así de padre de bonito ya vieron ahora que falta estos miren este son dos largos que uno va aquí sale el otro va aquí esto igual es un porque son largos porque pues es lo que igual estos tornillos se agarran lo que es el motor ok miren ahí está uno y ahí está otro ya vieron maldita y así de sencillo y de fácil es como se va armando el motorcito ok ya aquí juntas nuevas retenes nuevos todo nuevo sale aquí yo me dicen oye el maury que no tienes torquímetro si lo tenemos pero saben cuál es mi torquímetro ya es mi mano ok este miren yo tengo la posición a donde yo agarro aquí y ya a donde hay de ahí es ahí es ahí es ya hay ni más ni menos ok no me paso no trueno los tornillos ya es como la experiencia no y pues ya quedó miren maldita ya quedó ok aquí le falta como un chuponcito a esto pero no lo trae entonces pues vamos a bajar nada más lo que es el cablecito esto es nada es un protector de polvo y ahí quedó miren ya ahorita nada más ponemos el magneto vamos a poner el magneto bandita y pues ya quedó y ahorita nada más vámonos a este lado pero me parece que hasta aquí va a llegar este vídeo y tonado para que no se demore tanto no esté muy largo bandita para no aburrirlos y pues para el próximo videito vamos ya es algo iba a ser más sencillo yo siento que va a ser un vídeo más cortito nada más ahí vamos a poner lo que es el cilindrito que ya aquí lo tenemos sale por ejemplo fíjense bandita les voy a pasar ahí un tip bandita o bueno un ahora sí que un dato curioso por ejemplo si ustedes quisieran este 175 si ustedes quisieran poner un cilindro 150 aquí que sin que no consiguen el 175 y no pues vamos a ponerle un 150 no se puede porque aquí las varillas no son compatibles para el 150 no entraría tal vez les entra hasta por acá pero ya más acá ya no entonces debe de ser a fuerza 175 bandita entonces ahí les pasó no estoy yo bien padres bandita sale entonces pues es la refacción que debe de ser porque si por ejemplo no pues vamos a ponerle un 150 porque no encontré el 175 no ahí van a ser un gasto ahora sí que van a ser un gasto bandita que no va a valer la pena porque no va a ser compatible y van a tener que comprar forzosamente el de 175 sale entonces pues ahí les pasa este tibandita entonces pues muchas gracias bandita hasta aquí llegamos con este videito y pues nos vemos para la próxima para el próximo videito bandita se los promete igual no no en no tardar la verdad me he visto un poco apurado bandita luego si ven que no subió un videito es porque estábamos la verdad apuraditos bandita pero pues ya saben que de ita biker siempre presentes con ustedes sale sale bandita pues muchas gracias hasta aquí llegamos y nos vemos para el próximo videito y un saludo especialmente bandita pero especialmente especialmente para toda esa bandita y para todos ustedes y para toda esa bandita de ita biker sale bandita pues gracias nos vemos y hasta la próxima hasta el próximo videito bye bandita gracias hasta luego gracias y 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 ¡Suscríbete al canal!